Pide un deseo. Grande, sencillo, hermoso. Para ti o para quien más quieres. Pide un deseo y piensa que cuando deseas comienzas a cambiar el mundo. Porque detrás de un deseo viene una meta y detrás una nueva realidad. Los deseos están cargados de futuro y es con la suma de todos ellos con los que construimos el futuro de Kipuzkoa.